Hola amigos, ¿cómo estamos? Esperemos que estemos muy bien después de las cápsulas que hemos visto en el transcurso del programa. Hoy vamos a tener invitadas muy especiales que son mis alumnas de ARA Fitness Club. ¿Por qué queremos nombrar la cápsula Bailando por tu felicidad? Porque recuerda que cuando tú haces un ejercicio físico empiezas a segregar las endorfinas y te empiezas a sentir bien. Entonces, ahora, yo lo que quiero es indicarles a todo mundo que no hay edad, que no hay condición social, que si tú puedes desde el momento que tú caminas, puedes bailar. Si tienes un instructor que es capacitado, a la persona que tienes a un lado, tú siempre debes indicarle cómo debe de hacer el baile, el giro, la flexión, las manos. Para todo hay un y un por qué para poderlas poner a bailar sin que se lastimen, porque también bailando te puedes lastimar. Entonces, ahorita vamos a comenzar nuestro baile. Espéranos. ¡Suscríbete al canal! Hay un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movilidad, tenemos siempre en el treno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser Síguele con ese paso, tenia el caso, muévelo, tígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento cambiado Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami no te quiere, fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Tú del mes conmigo te llevará ahora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, baby, me gusta como vacila Cuando el lobo te vigila, pero te andas con los silas Esta gente parece en pleno y lo tendrás haciendo fila Soy mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá ¿Qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote La tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo eso cuando te lo doy? Sabe, así es como me gusta Sabe, dime cómo lo quieres Sabe, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!